Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para demoler y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse, un tiempo para buscar y un tiempo para perder, un tiempo para guardar y un tiempo para tirar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, Un tiempo para amar y un tiempo para odiar Un tiempo de guerra y un tiempo de paz ¿Qué provecho obtiene el trabajador con su esfuerzo? Yo vi la tarea que Dios impuso a los hombres para que se ocupen de ella Él hizo todas las cosas apropiadas a su tiempo Pero también puso en el corazón del hombre el sentido del tiempo pasado y futuro Sin que el hombre pueda descubrir la obra que hace Dios desde el principio hasta el fin Bendito el Señor, mi roca Bendito el Señor, mi roca Mi bienhechor, mi alcázar, baloarte donde me pongo a salvo Mi escudo y mi refugio Bendito el Señor, mi roca Señor, que es el hombre para que te fijes en él Que los hijos de Adán para que pienses en ellos El hombre es igual que un soplo, sus días, una sombra que pasa Bendito el Señor, mi roca Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él Les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros, Elías Y otros, alguno de los antiguos profetas que ha resucitado Pero ustedes, les preguntó ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió Tú eres el Mesías de Dios Y él les ordenó terminantemente Que no lo anunciaran a nadie Diciéndoles El Hijo del Hombre debe sufrir mucho Y ser rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes y los escribas Ser condenado a muerte Y resucitar al tercer día El Hijo del Hombre debe sufrir mucho El Hijo del Hombre debe sufrir mucho